Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Caitlyn. Hacía mucho tiempo que no tenía por el canal, ya sabéis que sacaron la skin esta de verano, las skins de fiesta en la piscina y tenemos esta de Caitlyn que no está mal. Y bueno, me apetecía, la verdad he jugado un poquito a de carry con ella, porque la última vez que la traje fue con el... ¿Cuál fue? A ver si me acuerdo. La de Pulsefire creo que fue, y la verdad es que me gustó jugar este campeón, porque era de estos típicos campeones que juegas muy muy poco y de vez en cuando vuelves a jugarlo, o no has jugado prácticamente con ellos y como que te devuelven un poco también las ganas de jugar algo nuevo, ¿no? Y eso mola. ¡Bum! Damage. Bueno, a ver, el Rakan de las pelotillas que quiero hacer. No creas que te parta la puta boca, ¿no, Rakan? Así que nada, un poquito a de carry, gente, que ya sabéis que lo traigo poco, lo juego poquito. Y de vez en cuando, una vez al año, me hace daño, ¿no? Vamos a ver qué tal, porque si es la primera del día puedo estar un poco oxidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado, todo, todo, cuidado. Bueno, gente, lo que me mola de Caitlyn es que la build que se puede hacer ahora es bastante interesante, porque te puedes hacer el... El ítem este de... De meter el crítico, la navaja de asalto, más la pasiva de Caitlyn, que ya sabéis que tiene su pasivita que mete el tiro en la cabeza cada no sé cuántos tiros. Y igual le entra la risa al tiro, ¿sabes? Después de metérselo. ¡Uy, mierda! No lo he fijado. ¡Mierda, joder! ¡Uy! Para que se vaya el Rakan. ¡Fabilazo! ¡Uy, si te doy! ¡Uy, si te doy! ¡Cómo te pongo! Estoy perdiendo mucho farm por hacer el imbécil aquí. Cuidado con la llana. Además, la llana estaba bonita. ¡Pum! ¡Pum! Pues ya estaría. Vamos a intentar siempre meter el tirina en la cabeza. Como ahora, por favor. También no podemos perder farm, ¿sabes? O sea, que tengo que... Tengo que hacerlo de manera que... Que pueda castigar sin perder mucho farm. ¡Mierda! O sea, la he cagado yo. Que pena que se ha ido con esa mierda, ¿eh? Tenía el critiquín ya preparado. Es que la tía lleva escuadera, gente. Bueno, he arriesgado, pero estaba el tío ahí escondido. No esperaba que estuviese escondido este tío. No esperaba que estuviese escondido. Están súper pureados, ¿eh? Ahora con venga Sinta nos mata, ¿eh? También nos debí. Tenemos un guard ahí. Pues ya estaría. Les estamos jodiendo mucho. Buena, Ari. No tenía mana para Q. Lo siento, las esposas de Terechi las tengo en casa. Me gustaría matar a alguien a tía de esas. ¡Pum! ¡Damaje! Si me llegas a poner el escuadete ese antes. Están pasando mal, ¿eh? Me opino bien estar aquí agontoxicando, porque están perdiendo mucho farm. Se van a tirar. Viene Talon. Tiene que haber tirado el G.A.L. Lo siento. Bueno, si era tirado y Sinta, ¿eh? O sea, que el G.A.L. no lo hubiese salvado. Ah, nada, nada. He hecho bien no gastar el G.A.L. Realmente. Estoy pensando ahora que no le iba a salvar, gente. Estaba todo el mundo pegándole. A ver, hemos atosigado muchísimo y al final, pues... Ha pasado lo que iba, lo que suele pasar cuando haces eso. Que te vienen, ¿sabes? Pero hemos hecho perder a Kaisa muchísimo a Farh y la torre la tenemos ahí calentita. Tampoco está tan mal, realmente. Y no era su Juggler, era su Mid, el que ha venido a tocar las pelotillas. Voy a pulsar esto también. Me pido. Bueno. Le sacamos el doble de Farh, prácticamente. A ver, gilipollas. No será gilipollas el hombre este, ¿no? La Yana, ¿para qué se va, tío? A ver, Yana. Bueno, me la suda. Me quedo y ya está. O sea, no me pueden matar ahora mismo. No tienen para matarme. Bueno, me gustaría comprar para sacarnos ventaja. Pero tampoco me va a pasar nada si no lo he dicho. Es que le sigo puseando muchísimo, tío. Mierda, el puto gordete, joder. Mierda, el puto gordete me preocupa, ¿eh? Vamos a ir con nosotros, ¿eh? Yo sé que yo no tengo para nada. Ni daño. Ya no pueden, no pueden. No pueden, no pueden. Madre mía, cuando vaya a comprar me voy a echar unas risas. Están intentando matarnos porque saben que yo no he comprado. Pero es que no pueden. Y yo me voy a ir a comprar ahora y me voy a traer media tienda. Pues de puta madre. Su gente que vaya a comprar ahora sí, ¿eh? Conoce el largo brazo de la justicia. Y la tienda me ataca cuando se va sin suporte. Tiene big. Madre mía, se las lleva puestas, ¿eh? Y eso que ya os digo que no estoy tampoco haciendo nada de daño porque no he podido comprar. Iré ahora. Nos echaremos la risa cuando venga con doble espalón. Ahora sí vamos a poder comprar a puta madre. ¡Vámonos! A ver, el Rakan lo va a intentar de nuevo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, Rakan, ojo, Rakan, que nos echamos las risas con él. No. Bueno, gente, que pillo dos espadones y nos echamos las risillas, ¿no? A ver, lo suyo es pillar la navaja de asalto estante. Luego ya. Pero es que con dos espadones iba a ser la risa. Pero con las navajas de asalto va bien. A ver, he perdido bastante farm, pero igualmente les he dado caña. No sé, habré perdido como 10 o 15 de farm más. Puede ser 20. Porque tenía poquito daño y como no soy muy bueno las hiteando, ya lo sabéis. Pues a veces fallaba el gordete o alguna cosa. Pero tenemos una navaja de asalto. O sea que igual las hostias que se van a venir ahora. Y a ver, estamos por delante de Kai'Sa, que es lo que importa. No parece que tengan mucho daño para matarnos el tupo de momento. No podían ni matarnos antes cuando eran 6. Imagínate ahora que he comprado. A ver, lo suyo es que ahora juntemos esto, el disparo en la cabeza. Con la pasiva del ítem. Por ejemplo, ahora tengo disparo en la cabeza. Cargo la pasiva. La magia. Lo has hecho bastante mal, ya. Ya no lo ha hecho muy mal, gente. Muy, muy mal. En vez de hacer un retreat e irse para atrás. Se ha quedado ahí. Teníamos que habernos ido nosotros disparando para atrás. Yana se ha quedado. Se ha quedado y la ha cagado. No tenía que haber hecho eso. Y el ulti se lo tenía que haber guardado. Un poquito. Porque da igual que nos hagan ese gate. Shard no tienen daño, tío. No tenían daño, casi. Lo ha hecho muy pronto. Pero que no. Ahí la ha cagado un poquito Yana, tío. Se ha quedado ahí. No he entendido muy bien por qué se ha quedado. El que tenía que haber ido era yo también. Porque viendo cómo se ha quedado Yana... No hay que hablar de ahí. Bueno, bueno, bueno. Ha fallado muchas cosas. No, ahora va para no. Cuidado a su existencia. Ah, qué pena. Ahí la Yanita, tío. Me podía haber hecho ahí... Podríamos haber hecho algo mucho mejor. Buena, Yanita. Ahí te la ha sacado. Vale, doble kill. Ahora sí. Venga. Tenía, vamos a tirar la torre. Que la hemos pusiado muchísimo durante toda la partida. Ahora sí, Yanita. Ahí sí. Bueno, bueno. El buen tanque. ¿Qué haces por ahí? ¿Hola? ¿Qué hacéis? ¿El Raka? Vámonos Pues ya está Ahora sí, joder Que me he preocupado antes, tío Cuando nos han matado Sabiendo que son muchísimo peores Que nosotros, tío Que nos maten ahí de esa manera Pero es que ya no se tenía que haber guardado un pelín el ulti, tío Y hacer otra cosa Y hacer un retip para atrás Porque es que que hay lingente es Ir para atrás y disparar, ¿sabes? O sea, es Pum, pum, pum Porque vas quiteando a base de balazos, tío No te puedes quedar ahí En mitad de una teamfight Nos van a reventar Y más contra una Kaisi y un Rakan Un Rakan con el puto CC que tiene, asqueroso Me humilla Bueno Vamos a pillar El cañón de fuego rápido Y verás tú las risas ahora Desde Parla Metiendo hostias Deberíamos de irnos a A otro sitio, a lo mejor Vale, de momento parece que está esta tía sola aquí La puta Luki Sí, sí, ya sé que viene el Rakan Pero esa tía ya El Rakan no el Talon Pero esa tía ya Para el puto lobby Es que Luki, ¿no? O sea, ¿habrá quedado uno de vida? Le he hecho 299 No sé cuánta vida tenía Lo que pasa es que igual me hacen G.O.S. este tío Van a asaltar Vale, estoy mortgage Espérate, viene ARI Dos más, ¿no? Dos trampitas ahí bien puestas Una geal Y algo salgo Se van Espero que no se hayan quedado aquí De hecho, antes de matar el bicho Como que he quedado el bicho a uno Y que yo ya me iba Y luego le tengo que cancelar Porque me pega el bicho Es como irte a base Pero en plan Para baitearlo, ¿sabes? Pero no eso que hace la gente Que se va a base delante de la gente Del tío Delante de la puta cara Que eso no se lo cree cualquiera, ¿sabes? O sea, hay que estar muy tonto Pero si hacéis lo que he hecho yo Es como un poco más natural En plan, a ver Le iba a matar un hit a un bicho Y me voy a base No lo matas Te da el bicho Te interrumpe Y lo vuelves a hacer Porque si lo matas Te da visión ¿Vale? O sea, no Te quita la visión O sea, al quitarle la visión Queda como un... O sea, no lo va a ver Y de esa manera queda un poquito más Parece una tontería Pero Eso lo he hecho bastantes veces Y se ha quedado bastante guay Bueno, ya empezamos a pegar mucho, ¿eh? Me preocupa que tienen mucho daño Y muchos asesinos ¿Vale? Ha flasheado, ¿eh? Tenemos a este y a este sin flash Ojo Igual viene a quitar eso Yo tengo... Daño, ¿eh? Yo diría que sí Que de daño voy servidito Están casi todos sin flash Pensaba que me hubieran tirado He tirado muy pronto el flash Pensaba que me enganchaba Racky No hay un flash Al truco lobby Vamos a posarlo Vale, no era necesario el ulti Le han hecho muchísimo daño No lo he esperado A ver si lo baileo Están dando aquí No Y a ver si lo baileo Estaba que parecía que se iba a tirar Pero no Cuidado que el gunplank mete, ¿eh? Es que va a todo el mundo fedeado 4-2 4-2 4-2 ¿Verdad? ¿Qué habéis hecho? Chao Pues nada Aprovecharemos el rango de Caitlyn Y tiraremos la torre de Parla Si la mirada podía ser El ignite A ver, gente El problemilla que tenemos Es que todos ellos están feriados No sé qué ha hecho mi equipo Pero como podéis ver 0-4 3-5 Amor de bastante 0-4 la llana también Si quieras que no, eso Es bastante Penilla, penilla Esta partida no la vamos a ganar Y tienen un equipo muy A mí me puede reventar Tienen daño por todos lados Es que están jugando una B-Tanker Esas, tío Eso da puta asco La B no ha gankeado abajo En ningún momento, ¿eh? Ha venido a robar farm O sea, ha venido Y ha puso la línea A base de puñetazos O sea, la Pocah ha hecho gran cosa Ah, una pena Una pena esta partida Un lucky game Se puede igual ganar A lo mejor un poco más tarde Pero Si pillamos un poquito Resistencia O sea, la armadura Que todos ellos son a D Pero sí, va a ser jodida Va a ser jodida Igual se puede Que game en escala de puta madre Si me protegen un poquitín Vamos a intentarlo ¿Por qué no? Pero sí, es complicado Tío, han fedeado bastante Las demás líneas ¿Qué me pillo ahora El siguiente ítem, tío? Tengo que pensarlo Es que tienen mucho daño A mí lo que me da miedo Es eso, gente La cantidad de daño Que tienen contra mí Me pueden reventar El Ines lo que es Lo bueno es que tengo Un equipo bastante decente Para protegerme Pero me tengo que posicionar Súper bien, tío No sé si irá por el Ángel Guardián Voy a irme directamente Cojo el espadón Que me vale para ambos Y luego decido Aunque creo que me voy a ir A por el daño Y seguir quiteando Desde lejos Madre mía, la vi, tío 0-6, por Dios Abre las trampas aquí En las esquinas El Shinzao se me pilla Me revienta El Gunplan también Talon también Vámonos Bueno, espérate La vi está detrás Con su 0-6 Y va a hacer un 0-7 ¿Te enseño un truco de magia? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Joder con la B Vaya jungler Nos ha tocado Por Dios Voy a seguir puseando Al medio, chavales Hay que defender Verás, vi como la vuelve a liar Pillo esto entonces Venga Y vi la vuelve a liar Es que la he visto Posicionada Y ya no siguiéndola Y he dicho, ya está Estos todos muertos Y ahora varón Ojo Voy a limpiar esto Bien Bien Un enemigo es imparable Es penosísimo el equipo que tenemos junto Ultra penoso, tío Tengo que ir abajo de por esto Tengo que ir abajo Voy para allá Lo peor es que ellos son muy malos también Porque sin Sao, fíjate que hacerme eso Sabiendo que soy una Caitlyn ¿Cómo me va a matar? Gente, no puede Y el Talon lo mismo O sea, es que encima yendo al lado una llana mía Lo peor es que son malísimos Pero claro La verdad es que ellos Son malos Pero nosotros malos Pues Guardian Angel o Sanguinaria Te prefiero Guardian Angel porque con el burst que tiene Pues... muy bien Habría que guardear eso Tengo que ponerme... Pero pégale llana Algo 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, necesito robo de vida Ahora Para que cosas como esta, por ejemplo Las regenere rápido Y tengo que cambiar el ward Que no lo he hecho Siempre me olvido ¿Cuántas trampas podía tener puestas? Cinco trampas activas al mismo tiempo ¿Qué es lo que me ha dado? Ojo, ojo, ojo ¡Bii! ¡Bii! ¡Tíos, qué hace la Bii! Pero cómo es tan mala la Bii, tío La Bii es horrible, gente ¡Qué mala es, tío! Es malísima A ver, ya sabemos que es mala, ¿sabes? Va 1-9 Pero tanto como para lo que acabamos de ver ¿Era free kill ese, tío? Me voy a aguantar un poco Seguimos encediendo ¿Qué haces, Bii? ¿Qué haces, retrasada mental? Madre mía, tío Qué retraso tiene esta chavala De verdad Es brutísimo Muy mala, eh No la he visto, tío No la he visto No la he visto, no la he visto Estaba mirando Pensaba que estaba ahí Y creo que se ha metido en este Se ha venido para abajo Y tenía la cámara yo baja Y no me he dado cuenta, gente Sinceramente Bien 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 Oh, gente Sinzao Sinzao, tío Puto sinzao de mierda ¿Ya estamos en Tragón Anciano? Dios Qué larga está haciendo la partida No me da ni cuenta Está pasando volando No sé si pillas un huracán, tío No, voy a pillarme el ruido de vida Sanguinaria Ojo 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 a la Ari, eh Ojo A la Ari Vaya Dele Tragón, chavales Ojo a la Ari Que delete, tú Buah, tío Hemos sostenido al equipo Hasta el late Gracias al puto poke Que tiene la Kaylin No me jodáis O sea Qué exagerado, tío Ya tenemos la sanguinaria Full build Tío, pues sí Está siendo súper larga la partida Very, very nice Venga Limpio esto Y voy por allá Y al final ganamos Os lo he dicho Que al principio Digo, está muy jodida la partida Pero vamos a luchar por ella A ver si podemos ganarla Que con el poke de Kaylin Tío y el late Igual se pueden hacer cosillas Pues mira En la boquilla Mola cuando se ganan partidas Y eso que yo no soy Bueno No confío Hola Se me ha ido la pinta Hola Hola ¿Qué está pasando? Imagino que podéis de sobra ¿No? ¿Qué tal blue al Ari? ¿Holy qué? Me estoy carrileando No, no Bueno, no La Ari va muy bien Está reventando Menos mal Que va alguien bien Nada Nada Nos quedaría una Esta gente Buenísimo Es un espabilado No serás tú Main Rakan Esa te la llevas puesta ¿Quieres otra? ¿Qué? 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 Pues GG Pues GG Joder Madre mía Pensaba que perdíamos Tío, he visto a la B He visto al Z Que también iba súper mal Aunque luego he pillado Algunas kills Y la llana, tío 0-5 0-0 No sé cuánto, tío De un lado para otro Cagándola de vez en cuando Pero bueno Al final Lo bueno que ha hecho la llana Es defenderme, tío Me ha defendido de vez en cuando Y me venía bien Se ha pegado a mí ya al final Ha visto que tenía mucho daño Y joder La Kaylin, loco Como revienta a la Ari A ver, hay que darle el honor Porque es la que Se ha cedeado impresionante La tía esa Qué buena, coño La buena Kaylin Loquete Me gusta este campeón mucho Dentro de lo que son Los AD carries Lo único que no me gusta de ella Es que hasta el late No dices Es un puto monstruo Al principio puede abusar mucho Como lo habéis visto No es mala en early Ni en mid No estoy diciendo eso Es buenilla Es buenilla Es un personaje que tiene Una buena fase De early Mid Y de lane Es demasiado Del late Es demasiado buena Muy positiva Demasiado Demasiado positiva No, quiero decir Demasiado No sé cómo decirlo Súper relativa Es muy potente Muy potente el late El poke que tiene Sostiene muchísimo A un equipo Que está jodido Como nosotros Estábamos jodidos Todos ellos Iban 5-1 O sea, 5-2 4-2 4-2 O una cosa así Nos acababan de reventar Una teamfight La torre de mid Se había quedado A la mitad de la vida Como habéis visto La segunda torre de mid Y allí Pokeando, pokeando, pokeando No han conseguido Tirar la torre En ningún momento Me he hinchado a farm Y al final Gente, es que no podían No podían entrar Cada vez que venían por mí Morían O sea, brutal Cómo mete, tío Es que mete unas yoyitas Mira, primero en daño Mete unas yoyitas Muy curiosas, eh Vaya leches La navaja de asalto Es muy buena con ella, eh Muy buena, muy buena, muy buena Pues nada, gente Aquí tenéis un poquito de killing Era la primera del día No suelo jugar a de carry He perdido bastante farm De vez en cuando Me he posicionado mal Soy consciente de todo ello Pero No has estado mal ¿Vale? Para ser la primera hoy Y para jugar yo a de carry No has estado mal No has estado mal No has estado mal Así que nada, chavales Os dejo aquí con Esta victoria Más que merecida Y muy luchada, por cierto Eh... Y nos vemos en el siguiente vídeo Por cierto Hoy hay vídeo de World of Warcraft Otra vez Estoy viciadísimo Está muy guapo el vídeo de hoy Os lo recomiendo Es que Todo el tema de El loa de la muerte De la nueva expansión Y mola un cojón Nos vemos en el siguiente, chicos Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias!